Bukele se metió al embajador gringo en el bolsillo. En un acto que algunos podrían ver como un teatro político magistral, el presidente Nayib Bukele recibió una felicitación efectiva del embajador de los Estados Unidos, William Duncan, por haber elevado a El Salvador al nivel 2 en el informe de Trata de Personas 2024. Mientras el embajador de los Estados Unidos estrecha la mano del presidente Bukele, sella un logro que, irónicamente, pudo causar que el presidente Biden se revolviera en su silla. Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Desenmascararemos la verdad detrás de los titulares diplomáticos. En las recientes horas que han perfilado la geopolítica contemporánea, una situación particular ha capturado la atención del mundo, revelando las sutilezas y tensiones entre grandes y pequeñas naciones. El embajador de los Estados Unidos, William Duncan, extendió sus felicitaciones al presidente Nayib Bukele de El Salvador por el logro significativo de alcanzar el nivel 2 en el informe de Trata de Personas 2024. Este reconocimiento no es menor. Es un testimonio del esfuerzo continuado de El Salvador para combatir uno de los males más graves y persistente de nuestra era. En un mundo donde las palabras tienden a perderse en el viento de las redes sociales, el mandatario salvadoreño no dejó pasar esta oportunidad. Fiel a su característico estilo directo y a veces provocador, Bukele no solo agradeció, sino que también aprovechó el momento para destacar la alianza entre El Salvador y Estados Unidos. Un mensaje que resuena con la esperanza de unidad, pero también con un eco de desafío. Pero como en toda narrativa rica y multifacética, existe una capa de complejidad que no se puede ignorar. Aunque superficialmente es un gesto de buena voluntad, este reconocimiento del embajador estadounidense se asienta sobre un terreno de tensiones históricas y recientes desacuerdos políticos entre El Salvador y los Estados Unidos. La admiración de Biden, conocida por su enfoque pragmático, injerencista y crítico hacia América Latina, podría interpretar este logro de Bukele como un desafío a sus políticas o como una maniobra política más que una verdadera victoria en derechos humanos. Esta historia no se desarrolla en un vacío, sino en el rico telón de fondo de las relaciones internacionales, donde cada acción y cada declaración pueden ser vistas como movimientos en un complejo juego de ajedrez. La lucha contra la trata de personas es un objetivo noble que se entrelaza con agendas políticas, estrategias diplomáticas y en ocasiones con viejos prejuicios y expectativas. Este logro, además de ser una victoria para la política de derechos humanos de El Salvador, consolida la imagen de Bukele tanto a nivel nacional como internacional. La ceremonia de felicitación no fue solo un mero formalismo diplomático, sino un espectáculo que mostró a la administración Biden que El Salvador, bajo la dirección de Bukele, no solo cumple con las expectativas internacionales, sino que también logra que funcionarios como su embajador reconozcan sus logros. Hace apenas unos meses, en las profundidades de la política salvadoreña, el presidente Nayib Bukele, con una jugada audaz y desafiante, hizo pública una conversación privada de WhatsApp con quien era la máxima representante diplomática de los Estados Unidos en El Salvador. Esta revelación no fue solo un acto de transparencia, sino un fuerte mensaje de que no se doblegaría ante la influencia extranjera. Mientras Washington le reprochaba sus decisiones audaces, como la reorganización del sistema judicial y la búsqueda de una reelección, Bukele defendía su postura, argumentando que eran necesarias para preservar la soberanía y estabilidad de su joven democracia. Jens Mannes, la embajadora en el ojo del huracán, abandonó a El Salvador acusando a Bukele de atacar a Estados Unidos a través de su maquinaria de medios pagados. Sin embargo, el viento cambió de dirección y dos años más tarde, era evidente que Estados Unidos necesitaba a El Salvador, especialmente para contener la migración y contrarrestar la influencia de China en la región. En una visita simbólica, Brian Nichols, el principal diplomático estadounidense para América Latina, se encontró con Bukele, intentando subrayar la importancia de la democracia. Incluso el secretario de Estado, Antony Blinken, felicitó a Bukele por su triunfo electoral priorizando la buena gobernanza en sus comunicados. A puerta cerrada, diplomáticos estadounidenses admitieron utilizar un enfoque más crítico con Bukele, reconociendo su estilo irreverente como un desafío a su usual influencia. Bukele, por su parte, no solo modeló su retórica incendiaria, sino que también supo manejar con maestría la diplomacia regional, utilizando su acercamiento a China como una jugada estratégica para reafirmar su postura frente a Estados Unidos. Bukele ha desafiado abiertamente la política exterior estadounidense, fortaleciendo alianzas con potencias emergentes y alterando el equilibrio tradicional de poder. Este juego de ajedrez diplomático no solo demostraba su habilidad para navegar en aguas turbulentas internacionales, sino que también consolidaba su imagen de líder indomable y estratega sagaz. En un acto revelador del pragmatismo y determinación, el presidente Nayib Bukele enfrentó uno de los más grandes desafíos de El Salvador, la violencia desenfrenada de las pandillas que durante años empujó a su país hacia el abismo. Bukele logró lo que muchos consideraban imposible. Su férrea campaña contra las pandillas no solo restauró un sentido de seguridad en las calles salvadoreñas, sino que también redujo drásticamente la migración hacia Estados Unidos. Así desafió décadas de violencia y pobreza que habían llevado a los salvadoreños a huir en busca de refugio. Este giro drástico se reflejó en una caída del 36% en la llegada de salvadoreños a la frontera sur de Estados Unidos entre 2022 y 2023, un testimonio del impacto tangible de sus políticas bajo el estado de excepción. Estados Unidos, a pesar de su postura pública más reservada, no pudo ignorar el éxito de Bukele en aplastar las redes criminales que una vez plagaron su país. Este cambio no solo benefició a El Salvador, sino que también sirvió a los intereses estadounidenses, evidenciando una disminución notable en la migración forzada. Sin embargo, a pesar de reconocer la eficacia de Bukele, ciertos sectores en Washington continúan presionándolo para que cambie su enfoque, un enfoque que, aunque controvertido, ha generado el respaldo popular en su país por devolver la tranquilidad a su gente. Los críticos internacionales y funcionarios estadounidenses han cuestionado los métodos, señalando los altos números de detenciones y los reportes de abusos, pero la realidad sobre el terreno es innegable. Bukele ha hecho lo que era necesario para redefinir el futuro de El Salvador, navegando hábilmente entre la presión internacional y las necesidades inmediatas de su nación. Este acto de diplomacia no es solo un reconocimiento a los esfuerzos de un país, sino también un reflejo de la dinámica, continua y a veces turbulenta entre naciones que comparten historia, pero no siempre intereses. William Duncan, juramentando como embajador de Estados Unidos en El Salvador el 24 de enero de 2023, se ha destacado por su compromiso activo en fortalecer las relaciones bilaterales y respetuosas con el gobierno de Bukele. Como observadores, debemos buscar más allá de la superficie para entender las verdaderas motivaciones y las posibles repercusiones de tales interacciones. Este episodio, entonces, no solo narra una historia de progreso y reconocimiento, sino también una de cautela, estrategia y, en última instancia, la eterna búsqueda de equilibrio en la arena internacional. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande